¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias a las madres, a las abuelas, gracias a todas las organizaciones que estuvieron y están hoy presentes. Simplemente para terminar y para decir, como dije ayer, me puse la camiseta de mi viejo hace un par de años. Hoy sé que mi vieja y mi viejo están juntos, orgullosos de lo que estamos haciendo todos. Gracias.